Pablo, Hernán Cabrera te saluda, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, bueno, Pablo quería preguntarte ¿Qué análisis hacés de estos dos primeros partidos? Donde se vio tal vez un Newels con diferentes facetas, ¿no? Y ya pensando también en el rival que se viene Que es nada más y nada menos que River Bueno, los dos partidos fueron diferentes El primero se jugó muy bien Vi un equipo muy sólido, aguerrido Que también jugó muy bien al fútbol El segundo fue diferente, no nos fue bien No hicimos un buen partido Y la verdad que, bueno, hoy estamos un poco enojados Y tristes con las cosas que hicimos Creo que se notó, no estoy descubriendo nada con lo que digo Pero, bueno, hubo un cambio Para más, se demostró otra forma de juego Que no nos gustó, no nos salieron las cosas Y con respecto a lo que se viene Bueno, sabemos que es un rival que hace mucho tiempo Viene jugando bien Logrando cosas importantes Y lo que deberíamos hacer es Estar concentrado todo el partido En el momento que vos le das una posibilidad a este rival Te lastima Así que tenemos que hacer un partido perfecto Más parecido al partido de defensa Así que, desde esa forma Seguramente vamos a poder sacar un resultado positivo Pablo, buen día Habla Axel Rolón Te quiero consultar En consonancia con lo que están hablando De Argentinos Juniors Si consideras que el problema Fue más de tenencia O fue un problema de recuperación Lo que sucedió, sobre todo en primer tiempo El partido argentino, ¿no? ¿Me estás preguntando? Sí, sí Axel, yo creo que pasaron por las dos cosas No supimos recuperar el balón Más allá de que es un rival muy bueno Juega muy bien al fútbol Y tácticamente no podíamos encontrarle la vuelta Dentro de la cancha A ese funcionamiento Y después a la hora de tener la pelota No lográbamos hacer lo que hicimos con defensa Atacarlo rápido Porque era un equipo que Si bien juega bien Queda un poco desarmado Y hasta a veces Quedaban mano a mano Mano a mano atrás Y no pudimos hacer esos dos o tres pases Para salir de la presión de ellos Y contraatacarlo Si bien ahí Creo que hicimos una sola jugada buena en el partido Donde Creo que juntamos 20 toques Y terminó En un centro del uruguayo Hacia atrás Que creo que fue rechazador No pudimos contrarrestar Su presión a la hora de jugar Y bueno En la presión Tampoco Pudimos contrarrestar su juego Pero pasó por la dos situación Pablo lo saluda Gonzalo Calvigioni De Cadena 3 Rosario Le quería preguntar Más o menos relacionado Con la pregunta Del colega Si siente usted Que es un hombre Del medio campo Si por un momento No parece que falta un hombre Para la recuperación De la pelota Porque el otro día Fueron superados Me parece en ese sector Estamos En igualdad Lo que pasa es que Salían jugando bien De una forma Táctica Diferente A lo que se ve En el fútbol argentino Y no podíamos Contrarrestar eso Si bien estábamos En el medio Hombre y hombre Pero En algún momento En alguna triangulación O en algún apoyo De un delantero Se liberaron Eso creo que corre más Por responsabilidad De los volantes Que en el momento Donde nosotros Teníamos que recuperarnos Parecía que nos faltaba uno Pero bueno Era Era el movimiento Que hacían ellos Para liberar un volante Que siempre hacían De pivot Los delanteros Y descargaban con volantes Y bueno En mi caso El volante Que estaba marcando yo Me ha recibido varias veces Y bueno No sé si es que Faltó un volante Sino que nosotros No supimos Sacar el valor Pablo Buen día ¿Cómo estás? Estamos en vivo Para TIC Bueno Preguntarte por el rival Ustedes Lo ha dicho El entrenador Son un equipo de cero Un plantel nuevo Obviamente en construcción Bueno Este River Que No sé si rompió el mercado Pero bueno Si ha sumado muchos refuerzos De jerarquía internacional ¿Qué rival Entendés que van a enfrentar? Más allá del sello de Gallardo De un ciclo largo Evidentemente ya No vamos a descubrir A esta altura su identidad Pero bueno Perdió con unión En el estreno Del campeonato Si bien goleó Ante patronato El último partido ¿Qué rival Creen que van a enfrentar? Y en consecuencia ¿Qué partido Podemos llegar a ver El domingo por la noche En el Colosso? Con respecto al plantel Sí Hay un recambio Hay chicos Que se están adaptando Tenemos muchos jóvenes En el plantel En el cual Están en un proceso De maduración Que hay que bancarlos Que hay que apoyarlos Y que en algún momento Ellos van a explotar Y nos van a empezar A empujar a nosotros Con respecto al rival Que viene Es lo que le decía Andes Un plantel Que viene hace mucho tiempo Con un técnico Que viene hace mucho tiempo Ganando cosas Tiene buen ritmo Si bien en el primer partido No la pasó bien En cancha de unión Después agarró confianza Con este resultado Que logró el local Pero vamos a ver Un plantel Que está Con más jerarquía Con más jugadores dinámicos Con jugadores Desequilibrantes Así que Nada Van a ver un partido Donde un Newell Tiene que Estar al 100% Concentrado En los 95 minutos Lo que dura el partido Porque en el primer momento Donde le hace una ventaja Con los jugadores Que tienen de jerarquía Te pueden dañar Así que Ellos van a Van a venir confiados Ellos Lograron un buen resultado Y van a Van a hacer su juego No creo que cambien el juego Por un resultado mal En cancha de unión Sino que van a venir mejor Más confiados Y eso nosotros Lo tenemos que aprovechar Hola Pablo Julián Martín De Zapping Sport Radio 2 Y Canal 3 Te saluda ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Julián? Todo bien Pablo ¿Cuál es tu pensamiento Y tu sentimiento También Acerca de ¿Para qué está este equipo? ¿Para qué está Newell? Y en ese sentido ¿Cuál es el mensaje Al hincha? Teniendo en cuenta El formato del torneo Que es una copa Y también El entusiasmo del inicio Y bueno El golpe fuerte Que recibieron en la paternal Al hincha Lo que le puedo decir Paciencia Porque venimos De un recambio De chicos Jóvenes En el plantel En el cual hay que apoyar Y bancar Sé que en algún momento Y tengo mucha fe En ellos Que en algún momento Van a mostrar su nivel Tenemos muchos buenos jugadores Pero bueno Están en un proceso Donde Están madurando Y están creciendo Es difícil también Para ellos Así que Un poco de paciencia Con ellos Y que nos apoyen Como lo hacen siempre Y después Nada Seguir para adelante Este Newell Está para luchar Para pelear Para Para tratar de sacar Resultados adelante Nosotros lo que queremos Y lo que nos planteamos Son objetivos Muy claros Terminar entre los primeros cuatro Y bueno Si no se puede Terminar los más altos posibles Sabiendo que tenemos Que sumar puntos Y después Viene otra competición Como Copa Argentina Que Que bueno Que queremos meterle Con toda esa copa también Paciencia Paciencia Porque Estamos trabajando bien El plantel se siente bien Hay un grupo Muy sano Y Con mucho esfuerzo Que eso es lo que tenemos que hacer En cambio El esfuerzo Por delante de todo Si me escuchas ahora ¿Cómo te va? Buenos días Pablo ¿Cómo andas? Bueno Yo creo que voy a Le contestaste a casi Todos los colegas La idea Que ustedes tienen Con respecto al partido Con River Ahora Mi pregunta personal Es ¿Cómo lo van a parar A Julián Álvarez? Que es bastante complicado El tema Él se busca los espacios Se va para todos los costados Y es complicadísimo Marcarlo Sí Es complicado Tiene un nivel Y no para Y la verdad Que me pone contento Lo felicito Es un jugador extraordinario Y ojalá que No des mucho En el fútbol argentino Que le queda poco Y en la selección Como Como está entrando ahora Poco seguramente En algún momento Va A enganchar Y bueno Hay que hacerle Un partido incómodo A esos jugadores Directamente Hay que incomodarlo Hay que presionarlo Hay que Más allá Que uno siempre Lo trata de hacer Se le ingenian Para 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 terminar bien la jugada Para hacer goles Para salir a jugar La verdad Que es un tipo Complicado Pero hay que hacerle Un partido incómodo Para que él Lo sufra Como lo sufrió En la primera fecha Así que Vamos a tratar De que sea así Para que esté Lo más incómodo posible La verdad Que después ahí Si él hace esa jugada Que siempre Le salen bien Es otra cosa Pero Nosotros tenemos que Contrarrestar Todo el potencial Que tiene Pablo Muy buen día Te saluda Ramiro Espósito De FM 105.9 La Deportiva Te quería hacer Una pregunta La pregunta Es la siguiente Más allá De como dijo El colega Lo tienen A Julián Álvarez Que andan muy bien Pero también Tienen un muy Muy buen Mediocampo Con Enzo Pérez A la cabeza Donde siempre Intenta jugar Con mucha dinámica La idea es Evitar ese juego De mitad de cancha Para adelante Por supuesto Porque es El cerebro De River Más allá De que los otros Jugadores tengan Mucha dinámica Y mucha jerarquía Es él el que inicia Todas las jugadas Así que vamos a tratar De cortar por ahí Porque es él El que piensa El que El que distribuye El juego Yo creo que Si empezamos por ahí Los otros volantes Le va a costar Recibir Así que seguramente El planteo Venga por ese tema Bueno Pablo Te quiero consultarle Por el otro día Por García ¿Qué cosas particulares Notaste vos Con su presencia Más allá de que También implicó Un cambio de esquema ¿No? Que esté él ¿Se cortó? No Que esté él Ah, perdón Pensé que se había cortado Disculpame Bueno Él es un 9 de Aria Es diferente A Rama Que venía jugando Y seguramente Va a tener Más presencia En el área Por característica Pero Depende cómo Lo plantee El entrenador Que eso es A lo que Lo que se dedica A él Y nosotros Jugar con Con el que sea Si es Rama Usar su característica Y si es Juancho Usarlas de él También Él va a tener Más presencia En el área Así que cada centro Que vaya Al área Seguramente Él va a estar ahí Para disputarla Pablo Le quería consultar Se fue Se retiraron Maxi Se retiró Nacho Usted Es el referente Es el líder Del vestuario Y hablaba de procesos Recién de los juveniles ¿Cómo le habla Justamente a los que Están madurando En este juego? Aconsejándolo Porque Yo ya la pasé Inicí en este club Es un club Muy difícil Exigente Y eso Lo hace la historia Que tiene Tranquilizándolo En los peores momentos El otro día Lo vi muy golpeado A los chicos Y la verdad Que mi papel Mi rol Fue en ese momento Levantarlos Empujarlos Para adelante Diciéndole Que van a pasar Muchos momentos Como el otro día Con argentinos Y Hacerlo crecer Hacerle saber Cuando las cosas Están Cuando están haciendo Las cosas mal Para que las corrijan Y rápidamente Puedan adaptarse A A este fútbol Que es complicado A este club Que es exigente Y que potencien Todas sus armas Que jueguen tranquilos Que Con confianza Que así De esa manera Seguramente Le van a salir En corto plazo O mejores las cosas Así que Apoyarlos Bancarlos Ayudarlos Porque Es otra generación No es la generación Nuestra Que aprendíamos A los golpes Hoy tienen muchas Herramientas Y Estos chicos Tienen un potencial Enorme Entonces hay que Hay que acompañarlos Javier Alfano Hola Paulito Buen día Yo quisiera Preguntarte Sobre la paciencia Que recién Te refería ¿Neul va a necesitar En lo físico Por la pretemporada Que hicieron Tres, cuatro partidos Para empezar A soltarse Un poco más? Eso Lo sabe el profe Yo De físico No entiendo Absolutamente nada A lo que yo me refiero Es al juego Es a entender El juego La idea Nueva Del entrenador A lo difícil Es La ciudad Es difícil Porque somos Dos equipos Acá en la ciudad Y Y nos exigimos Constantemente Entonces toda esa presión Que Que se vive en la ciudad Que es muy futbolera Termina En una presión extra Dentro de la cancha Que algunos la manejan De una forma Y otros la manejan De otra Pero me refiero Más a lo futbolístico No tanto a lo físico Eso se encarga El profe que tenemos Que son Dos profes Que son Cracks Son muy buenos Otra pregunta Pablo Buen día Santiago Machado De Sangre Rojinegra Quería hacerte Dos consultas La primera Si te sentís más cómodo Jugando En un esquema 4-3-3 Como interno Por la derecha O si te sentís más cómodo Jugando en un 4-4-2 Como doble 5 Y la segunda Si en los dos partidos Anteriores Que saliste Reemplazado Fue por una cuestión Futbolística O por una cuestión Física La verdad que En cuanto a la posición Me da igual De las dos maneras He jugado mucho tiempo De las dos formas De joven Siempre fui interior Y después Pasaron los años Y empecé a intercambiar Depende de la idea Del entrenador Así que Me da igual Y después Los dos reemplazos En los partidos Fue por dos cuestiones Por la futbolística Táctico Y por físico Tal vez Yo la pretemporada Al principio De la pretemporada Me agarró COVID Y a partir de ahí No hice una pretemporada Completa Entonces Seguramente Por la edad También Es como que Me está costando Un poco en los físicos Pero bueno De a poquito Ya Me estoy sintiendo mejor Y como que Estoy completando Ya al 100% Y estoy Llegando muy bien A los partidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!